hola hola aquí león espero que estén bastante bien y estamos en un nuevo vídeo y bueno antes que nada una disculpa porque lo que es viernes sábado y domingo no puede subir absolutamente nada porque la verdad que estoy muy ocupado ya saben para los que no sepan más bien estoy en la universidad ya de hecho ya casi acabó la carrera pero vamos tenemos que estar ahí dándole duro con las tareas trabajos y demás así que bueno ese es el por qué no he podido subir vídeos ya ni siquiera puede subir lo que es la build de minecraft y 0.12 punto 1 la que se supone que la última esperemos que sí y bueno les traigo ahora un vídeo va a ser un tanto cortito pero yo sé que a muchos les va a encantar y les va a servir porque se trata de una aplicación completamente gratis para poder grabar en nuestros dispositivos android y se trata de aquí lo tengo por aquí aquí lo tengo por aquí muy bien león se trata de hacer tu screen recorder si nos metemos aquí nos salen las opciones por ejemplo aquí si le damos en la de configuraciones nos salen aquí ajuste les digo esta aplicación es completamente gratis nos dice por ejemplo usar el botón mágico y demás opciones al detener la grabación podemos cambiar la resolución los el bitrate la orientación podemos poner el timelapse ahorita vamos a hablar un poquito al respecto y habilitar audio texto y logo mostrar los toques tiene el directorio de salida y demás les digo la aplicación es completamente gratis pero si le damos por ejemplo aquí podemos donar y más bien se puede decir cómo comprar la aplicación y nos dice aquí qué son las otras cosas que nos darían el premium por ejemplo sin límite de tiempo sin anuncios pausa reanudar grabación de audio sólo tienen gratuito pero en el caso de convertidor de gif en mostrar logo y texto toques es también en gratuito recortar el vídeo directamente en la aplicación es premium sin marca de agua ambos no tiene marca de agua dibujar en la pantalla también es premium contador de regresivo igual face camp que es para que salga tú es como hacer 2.0 en en el android también es premium y el botón mágico igual y eso solamente si quieres donar si no quieres donar pues no hay ningún problema puedes usarla perfectamente ya solamente le daremos al botoncito rojo aquí creo que salen las especies de grabaciones de hecho ahí estaba haciendo una prueba hace un ratito unos pequeños minutos y lo genial también es de que se puede mover este hacia donde más nos convenga la verdad que está muy genial les gusta una aplicación completamente gratis eso sí se necesita android 5.0 mínimo porque usa ya ya no necesitan tener root ni nada porque para los que no sepan en android 5.0 ya es mucho más fácil grabar en las versiones anteriores pues de android pues claro que se necesita root en el caso de esta aplicación es para los que tengan android 5.0 en sus dispositivos móviles sé que ya muchos lo deben de tener y quienes no pues ahí está screen recorder que es con el que estoy grabando ahorita por ejemplo pero recuerden que deben de tener root así que nada espero que les haya gustado esta aplicación la descarga como siempre pues está en la descripción espero que les guste que les sirva y ya dejen sus comentarios qué tal les sirvió y también en twitter dejan ahí sus capturas de pantalla de cómo les va y demás así que nada con esto me despido y nos vemos en un siguiente vídeo una disculpa espero subir mañana también otro vídeo ahorita tengo mucha mucha tarea pero dije ok me voy a hacer un espacio para grabar un poquito y aquí estamos así que hasta luego